ay señor acabo de llegar a ver mi apeario cabrero 150 colmenas vean acá miren lo que queda lo que se redujo todo esto se salvaron no se sabe todavía porque como abajo no hay agua no hay nada pobres viejitas por la que estoy tan buena en la mañana estuve acá celebrándola lo bueno que estaban hasta la caga miren colega alrededor todo quemado todo 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 conche su madre bueno la acera como corrió la miel aquí derretida mira todo que cagada más grande bueno el bosque nativo que hay acá cagó todo los cables tendido eléctrico se cortó todo esto no se salvaron de nada mismo bosque de calipto al lado miren la miel aún corre acá está derretida qué quiero que le diga colega el que tiene el que pierde que no se pierde el té en el hoyo no miren gracias a un colega que me llamó que se había visto una noticia no tenía idea estaba protegiendo otro lado otro apiario miren lo que acá estaba estaba aquí bueno jamás imaginé esta hueá aquí todo todo desolado